El máximo de la inteligencia militar del ejército, el general Mauricio Forero y otros 21 de sus subalternos han sido llamados a declarar dentro de las investigaciones de la fiscalía por el hacker de la campaña de Centro Democrático y las interceptaciones de Bugli Hacker. Guillermo Gómez. Silvia, todos ellos defendidos por la organización de Mil han invocado su derecho a permanecer callados durante los interrogatorios, menos él. Noticias Uno conoció el listado de los policías militares y civiles que han tenido que presentarse a la fiscalía a rendir interrogatorios y declaraciones juramentadas por su posible relación con el hacker Andrés Sepúlveda y con la sala de inteligencia técnica Andrómeda. La lista de los 22 miembros del ejército citados por el caso Andrómeda está encabezada por el general Mauricio Forero, director de la Jefatura de Inteligencia del Ejército, el único de los militares que decidió hablar. Sus 21 subalternos, todos defendidos por la defensoría militar, habrían hecho un pacto de silencio. Los investigadores dicen que la pieza clave del caso Andrómeda es un soldado profesional retirado identificado como Juan Carlos Mejía Durán, quien siendo civil manejaba recursos de inteligencia militar y era el responsable de todos los pagos de esta sala. La fiscalía conoció que Mejía Durán pagaba el arriendo de la casa, el sostenimiento del restaurante, los servicios públicos y hasta la decoración del lugar conocido como Bugli. Los fiscales tratan de confirmar si Wilson Torres, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, junto con un funcionario del Grupo de Atención Humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa, le vendieron al hacker Andrés Sepúlveda la base de datos de todos los desmovilizados del país. En la policía, entre los llamados a declarar por el caso hacker, están los generales Jorge Luis Vargas y Luis Eduardo Martínez. Junto a ellos, hay 17 uniformados más, entre los que se destaca el patrullero Ignacio Parra Amín, quien fue capturado como presunto responsable de espionaje.